Música Si les voy a hacer una reseña de lo que se ha hecho desde el principio hasta el final de esta registración Entonces, yo recibí, me posesionamos el día 15 de mayo de este año En el cual recibí la junta parroquial con 73 mil dólares en deuda Pero pese a eso no he descansado, he trabajado porque ninguna deuda va a impedir que mi pueblo desarrolle Nosotros actualmente estamos realizando una obra en la avenida principal En una obra de aceras y bordillos, 820 metros lineales del lado y lado Que va a ser con adoquín de colores Una obra que le va a cambiar totalmente la visibilidad a Camarone Porque Camarone a lo largo de los tiempos no ha cambiado absolutamente nada También estamos realizando un baño público, un baño de primera De acorde a las necesidades de nuestra parroquia Porque nuestra gente tiene que ser tratada como personas que merecen todo Nosotros somos autoridades, pero es el pueblo que nos dirigió Y es el pueblo por el cual debemos trabajar unida y unificadamente Es decir, se está cumpliendo todo acorde a lo que ustedes habían planificado Gracias a... sí, le comento también que tenemos cuatro proyectos Cuatro proyectos eléctricos Usana, Loma Verde, El Calvario Proyectos que en más de 10 años que no se habían cristalizado Y en esta administración se ha logrado todo eso Hemos intervenido con maquinaria para ayudar al señor contratista Para que él pueda llegar con mejor accesibilidad con los costes Hasta donde ha tenido que llegar Entonces, estamos trabajando, hemos ingresado a Cayapas Todo con recursos nuestros Porque a veces, por más que la señora prefecta tenga voluntad A veces las maquinarias no están a nuestra disposición Y nuestro pueblo nos presiona y tenemos que dar resultados ¿Se trabaja en equipo hoy conveniente con los compañeros de la Junta Parroquia? Con los vocales Le comento que hasta hace poco estábamos trabajando muy bien No sé, no entiendo los intereses que tendrá el compañero Luis Morcillo Que es la persona más problemática Y la persona que a lo largo de los años ha sido el causante del atraso del sector Y de la parroquia de Camarones Yo los invito a que les capaciten Porque a nosotros nos eligió el pueblo para trabajar Más no para tener discordia ni querernos matar Porque tenemos que trabajar en equipo Es la única manera de salir adelante Los invito a trabajar Y si no, lamentablemente tocarán trabajar con cada sector Cada persona conmigo Si mi equipo de trabajo no me apoya Trabajaré con cada sector Haré una obra y con ellos yo me respaldaré ¿Aún sé que no se toma el consenso de todos los miembros de la Junta? ¿Entre ellos él? No, siempre, mire Nosotros por eso realizamos nuestras reuniones de juntas Y toda resolución que se tome en ese día es acatada Porque siempre la mayoría prevalece Aunque hay situaciones a veces que hay que hablarles claro Porque la situación de la Junta es totalmente No tenemos capacidad ya de endeudamiento Y habrá situaciones que yo como Presidenta de la Junta Diga, compañero, no puedo Porque no tenemos capacidad de pago ¿Sí? Hay cosas que yo tendré que ponerme en frente Y decirles, no puedo por esto y por esto y por esto Y ellos tendrán que entender Y ayudarme Ayudarnos todos Para poder sacar esto adelante ¿Cuáles son los funcionamientos que tiene por parte del ciudadano que está en la Junta? El señor Luis Montillo Realmente no sé qué intereses tendrá Porque nosotros ahorita estamos realizando esa obra emblemática La que le comenté a Cera Gimordillo Y realmente yo lo que estimo Lo que creo conveniente Que puede ser que Como él ya viene de administraciones pasadas Él está acostumbrado a otro tipo de situaciones Que yo realmente no me voy a prestar Porque yo, mi pueblo me he elegido para trabajar Y para hacer las cosas bien Yo anteriormente trabajé en la agencia de tránsito Manejaba recursos Me auditaron y quedé totalmente bien Esta no va a ser la excepción Voy a continuar trabajando Manejo recursos, sí Pero esos recursos no son míos Son del pueblo Y hacia el pueblo van a llegar esos recursos ¿Se acerque a las fiestas de Camargo? ¿Dónde hay algo? ¿Puede que no se puede dar en la fiesta? No, las fiestas van a ir Ténganlo por seguro Que las fiestas se van a dar Vamos a tener el día viernes una reunión de junta Y lo que se decida Lo vamos a acatar Ya estamos en los preparativos Con las diferentes instituciones La prefectura nos va a ayudar La alcaldía nos va a ayudar Entonces vamos a unirnos todos Para hacer unas fiestas Inolvidables ¿Ustedes son miembros de la Junta Parroquial de Camargo? ¿Se deben justamente a Camargo? ¿A la ciudadanía? ¿Y no a GXX este partido político? Así es Las banderas políticas se quedaron Al momento que fuimos elegidos por el pueblo Y tenemos que trabajar por el pueblo El pueblo nos dio su voto de confianza Nosotros tenemos que retribuir ese voto de confianza En obras Nada más El día de hoy va a tener una reunión en el gobierno provincial La verdad es que no me llegó la invitación de manera formal Pero sin embargo voy a asistir Por eso traje al compañero Máximo para que nos acompañe Porque él es de la Comisión de Planificación Terreno y Obras Públicas Y le compete esa comisión Porque es las áreas que nosotros vamos a intervenir En su debido momento Para el desarrollo de Camargo En todo caso usted llama a la cordura La unión para trabajar con Camargo Así es Tenemos que trabajar en equipo No nos queda más compañero Unámonos a trabajar O dejemos trabajar Nada más